Actualmente, están desarrollando nuevos canoentes que no había desarrollado Chile. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo, lo que ha invertido tan grandemente, ahora lo está recuperando, pero más detrás de lo que debería haber recuperado. En base a eso, la tecnología nuclear no está tan malo, o sea, el capricho de decir, bueno, vamos a gastar y esto nunca más nos va a ordenar. No, sino es que va a ratificar y a muchas cosas, no solamente en el campo médico, hay que tenerlo en cuenta, no solamente en el campo médico, sino también en el campo de la agricultura, en el campo de los insecticidas, todos aquellos que están inmersos dentro de ahí. Entonces, esta ratificación, esta planta que se va a hacer específicamente, es una estrategia que se tiene, primeramente es analizar todos los componentes de beneficio social. Ahora, ¿cómo se le va a hacer? Hay que verlo a los políticos, cómo lo administran.